¡Eh! 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 ¡Ay, cuánto esta música! Voy a chequear la cámara Me acuerdo cuando era Pokémon ahí, o la discoteca y me hacía la hetero ¡Eh! ¡Harto tiempo que estuviste así, patúa! ¡Chao! ¡Suelta a mi amiga un rato! ¡Ah! ¡Dí hola! ¡Hola! Un marido del todo ¡Hola! ¡Ya, chao! ¡Oy, es más mujer que una! ¡Ah! ¡Ya, chao! ¡Ya, chao! ¡Ya, chao! Ya, porque el otro día yo decía como no que yo decía como no que yo ahora me permitía como ser más femenino y la cuestión ¿Y cuándo no te permití, patúa? Yo era la única que no me daba cuenta que no me lo permitía ¡Ella! Porque igual lo era ¿Cómo era la que se lo permitían? ¡Eh! Si están así Y ahora que me lo permiten ¡Cache tu madre me hago! Es que ahora hay que permitir Ah, no, puedo decir que ahora, patúa No ¡Ah! Ahora hay que permitírselo ¿Sabes por qué? Porque estamos en el medio del orgullo ¡Eso! ¡Ella! ¡Cache! ¡Feliz mes! ¡Feliz mes, compadre! ¡Ah! Salud por eso Salud, hermano ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hola, gente del podcast! Yo soy David Nicolás Yo soy el Tommy Y son bienvenides a The A.I.A. Show El podcast ¡Pim! En Ibis Hotel ¡Ah! ¡Mamá, mamá! De que es lo mejor de Santiago Y de todo el mundo Porque Ibis lo puede encontrar En todo el mundo ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! ¡Way! Por toda Latinoamérica Hoy día un capítulo distinto Tenemos un distinto set Porque hoy día nos invitaron Acá a grabar al Ibis, chiquillo Y les vamos a mostrar unas imágenes Luego de las habitaciones De todas las instalaciones del hotel De mí durmiendo Tomando ramazote Y la mosquita ¡Salud! ¡Salud! Gracias, Ibis Gracias, Ibis Eso ha sido todo ¡Ah! ¿Quieres comer? Porque nos tienen comida Nos tienen de todo ¡Way! Estamos regalona ¡Bella! Nos grabamos más en el estudio ¡Ah! No vivo más en mi casa ¡Ah! Muchas gracias Sí, como esa gente reja Que es puro bien hotel Sí Como nosotras Sí, me encantaría ser así ¡Ah! Me encantaría como quedarme todos los días Sí Entre los productores Y en diferente ¡Uy! ¡Ah! No, y... Y con que nos paguen más encima ¡Ah! Bueno, en Ibis Amamos Blaze ¡Ah! ¿Y cómo nos vinimos? ¡En Ibis! ¡Ella! En el video del día de hoy Vamos a hablar de todos los chismes De todos los chismes que han pasado últimamente Más encima con la David No nos vemos hace tiempo Así que no hemos caguineado nada No nos hemos caguineado nada ¡Ay! Que soy huevona Yo estaba mirando para allá arriba Y en la cámara de ahí Sí, po Madura ¡Ah! Vamos a hablar de todos los chismes Y espérense que en el próximo capítulo Vamos a hablar de los chismes Pero de nosotros Sí, po Como de las... Cuando nos funaron a los dos ¡Ah! Todo eso en el próximo capítulo A mí no nos ha funado ¡Ah! Nada, pues tú dijiste que tenía un caguine actual Y yo quiero saber Cuéntame Cuéntame qué hueá ha pasado Aunque yo tengo uno Yo es que quiero hablar de uno Que tiene que ver con nosotras ¿Qué? Pero no nos involucra directamente Sino que indirectamente Cuéntamelo todo Matt Hunter y Carlita ¡Ay, hueona! Se están todo lo que es comiendo Hueón, qué cuático Yo... ¿Tú veías a Matt Hunter cuando era chico? Sí, yo tenía... Era amigo de un niño que se llamaba Vicente Que era doble de Matt Hunter Amiga, tú me vas a creer que yo fui a ver al Matt Hunter ¿Un concierto? No, a Gingo ¡Ella! ¿De público? Te lo juro Yo fui el día que estaba él Sí ¿Y por qué no lo conquistaste antes que la Carlita? Es que no sabía ser africano ¡Ah! Pero sí... Sí, yo lo fui a ver Porque lo que pasa es que ya, mira La verdad es que yo era believer Pero... ¿Por qué la gente como believer También era fan de Matt Hunter? Porque no le alcanzaba a Carl Justin ¡Ah! Entonces la gente que teníamos menos ¡Ah! En ese tiempo Porque ahora ¡Ah! En ese tiempo ¡Ah! 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 Porque ahora Andamos en Didi ¡Oh, Dios! Sí, pues yo lo fui a ver a Gingo Porque en... No sé, mi mamá se consiguió una entrada del colegio Lo vi y... Y nada Súper buena onda ¡Ah! ¿Pero te gustaba o solo fuiste porque te consiguió la entrada? No, es que fui de poser ¡Eh! No era matita de verdad ¿Matita? ¡Ah! No sé cómo se llama Matita como la mata de las plantas ¿Cómo se llama los fans de Matt Hunter? Me encanta que esté con la Carlita Sí, me encanta que esté con la Carlita Pero se está aprovechando de su fama Es que... Es que eso... ¿Sabes qué? Hablemos sin tapujo Sin tapujo ¿Tú crees que es verdad la wea o no? ¡Ah! Mira A veces me paso ¡Ah! Yo creo que no En un TikTok Que la mamá y el papá le mostraban Como las piedras que tenían en su casa En Matt Hunter Sí Y el Matt Hunter ¡Ah! El Matt Hunter ¡Man! ¡Qué lindo de piedra! Amazing ¡Ah! Mi señorita Súper lindo Igual que Miami ¡Ah! ¡Tira! No, a ver ¿Pero qué pasará? ¿Mat Hunter se irá a vivir a Chile? Espérate que yo tengo otro Cawin ¿De eso? Y poneme esa después que lo diga Eh... Dice que Mat Hunter tiene una señorita en cada país ¡Ah! Eso andan diciendo Pero Carlita tiene la mejor puchaina de todas La señorita Eh... Porque se ha quedado más viaca Sí, pues Eso es lo que pienso igual, pues Pero igual la Carlita dijo que era open mind Entonces quizás No sé ¿Nos podemos comer igual? ¡Ah! Aparte estamos en el mes del orgullo Si no homofóbico ¡Ah! Eh... Pero sí, ¿no? Me encanta que esté con la Carlita ¡Ah! Después que lo peló Esto Eh... No, pero ojalá que se quiera mucho Y que cuando terminen Sea muy sano para ambos Y Matt Hunter Llévatela a vivir a Miami Pero si se va la Carlita Se va a vivir con él No, no se va a vivir Yo leí a una güeya como que se iba a ir a estudiar inglés Una güeya así Así que va a aprovechar de estar con él allá, po Pero él vive en Miami Sí, po Sí, vive en Miami El Pancho que sabe más que cuente, po Cuenta el caguillo, po Yo no puedo hablar porque Yo soy la anfitriona ¡Ey! No, pero bueno, ¿cree que se conocieron en My World? Sí, po En el evento donde ustedes no vinieron ¡Ey! Y Bisotel No, pero... Pudimos haber sido nosotros, Carlita Sí, weón Todo el rato Ahora están súper enamorados ¿Sí? Eso es lo que se ve Es lo que se siente en el ambiente Eso es lo que muestran en TikTok Carlita Carlita, embarázate para amarrarlo ¡Ah! No, y hay más esa pensión que tiene más gente Sí, no hay más encima de la pensión del dólar Imagínate Sí No hay por dónde Y con una pura canción Y todo, ¿no? Y sin necesidad Está cedo la noción del tiempo Yo creo... Yo creo que el Madhunter debe estar chato de esa canción Sí, pero que no tiene... O sea... Madhunter tiene una con la... Lele Pons Lele Pons Ah, dicen que yo soy mala Que nadie se sabe Y esa es la mejor de la Lele Pons Sí, y de Madhunter Sí ¿Sabrán conmigo? Ojito, Carlita, ahí Ojito, Carlita, con la... Pero aprovecha ahí Ahí sí son amigos Hacen un TikTok con la Lele Pons No hay más encima que la Carlita Hay cachado que se parece con la Lele Pons Porque son como la... Son como la dos chistosa Las dos rubias Exacto, cuando... El repite patrón ¡Bella! No, y el patrón Tito el bambino Mi cama huele a ti Es que mi cama huele a peace My bed smells like you ¡Bella! ¿Quieres decir algo más de... Madhunter y Carlita? No, quiero decir otra cosa De otro chisme Sí, otro chisme Pasamos al segundo chisme El chisme del momento con... Eh, no ¡Constitución! ¡Ah! Y bisconstitución ¡Ah! Y bisconcepción ¡Ah! Y bisconcepción El siguiente chisme Que está en boca de todos Ángela Nodal Y... Casu... ¿Cómo era? Ángela Aguilar Ángela Aguilar Casu Y Cristian Nodal ¿Cachaste? Para los que no cachan Cristian Nodal Estaba con Casu Y tuvieron una guagua ¿Cristian Nodal es futbolista? ¿Cristian Nodal qué es? Eh... Es gay Bueno, cualquier cosa busquen en Google Es cantante Cristian Nodal es cantante Y de hecho, hace poco se besó con su nueva... ¿Cachan eso, no? Sí, pues sí Y fue en un concierto Sí Pero bueno, si eso estamos contando Ah, pero... Tú estás robando las dos días Ya, espera Yo voy en que Nodal estaba con Casu Y pololeaban Y la dejó embarazada Y tuvieron una guagua y todo Y terminaron Y él como a los seis días, una semana Se empezó a besar con la otra Maravillosa mujer ¡Ja, ja, 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 ja! Contexto No podemos decir grabando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maravillosa! Maravillosa y estupenda Muy decente Y dije ¿Pero cómo te metí entre medio de una relación? Ay, no sé cómo puede ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿sabes que me da mucha lata por Casu? Porque me gusta mucho su música Guapo Traquetero ¿Y? Agüeoná, es a Nicky Nicole ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que agüeoná? ¡Ay, maradillo esta mujer! Es a Nicky ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cuál canta la Casu? Eh, la Casu canta Guapo Traquetero Empecemos No, es a Nicky Nicole Empecemos de cero Si yo sé de Argentina Porque, bueno, para los que no saben Su novio de Argentina Mi amor a Argentina Por si no lo he comentado ¡Che! Ah, y nada, pues ya me cuenta Quienes son las mejores Y las que la llevan allá TikTok de la Casu Y ponía fan de su relación ¡Maldita! Maravillosa mujer No, maldita no es un garabato No, es un adjetivo ¡Eh! Oye, exquisita la comida del restaurante de Ibis Oterno Exquisita Supuestamente Que se besaron al otro día Al otro día Y en un concierto ¿Cómo puede ser tan constitución Concepción De Ibis Concepción Que Y más encima públicamente ¿Qué opináis? Súper poco su aurora Y la carrera de la otra Murió Porque Casu O vio la mejor Bueno, pero la otra ¿Quién la escuchaba? ¿Su mamá? Matt Hunter La Carlita Yo no la conocía Hasta hace chisme ¿Quién era Ángela Aguilar? ¿Quién canción canta? ¿Puedes buscar una canción de Ángela Aguilar? Así ni el Pancho la conoce ¡Ah, ya sácala! ¡Ah! Con razón ¡Ah! Son como rancheras Horrible ¿Y cómo? ¿Cómo? Amo México Llévenlo a México ¡Ah! Porque éramos fan de México ¡Ah! Nos encantaría ir al Ibis de México ¡Ah! Salud por el brebaje Salud mi huawei Mi huawei Bienvenido al Juego de la Botota ¡Sí! Con ustedes Aska Sumatra ¡Ah! Irrán de Irrán No, yo soy más como la Fernanda ¡Ah! Cristiano Dal Un terrible persona Terrible hombre Espero que la Ángela Aguilar Te engañe también a ti Y se te devuelva el triple Y que tu carrera musical Se arruine Y nadie más escuche Tu música Y que te quiten La tuición del hijo Y la Casu te haga una canción Así como la de la Shakira Que te funen para siempre Estos pa' que te modifique Más ti Más ti Ángela Sí, la Casu Debería sacar una con el Pizarrap Sí, eso Consejo, Casu ¡Ah! Anota Cualquier cosa avísanos Nosotros te pedamos Vamos en el Ibis ¡Eh! Y cualquier cosa Si no tenés como llegar al Ibis Te llamamos un Didi En Didi ¡Eh! Y si está que aburría en el Didi Juega yo en Blaze ¡Ah! Siguiente cagüín De mujer Rihanna Confirmó Que va a sacar Su nuevo disco Y que ya está escribiendo La nueva música de la Rihanna ¡Ah! ¡Qué fome! ¡Ah! Es que ¿Te gusta la Rihanna? Es que después del Super Bowl Me decepcionó O sea, toda la gente dice así como Ya, pero anda a bailar Todo embarazada Pero ¿Para qué se fue a meter embarazada? Yo no entiendo Porque el Super Bowl Es icónico Entonces Si tú te vas a embarazada Y no te voy a mover tanto ¿Para qué te vas a meter allá? Y que me vengan a tirar Halo Fan de Rihanna Me da lo mismo Porque yo soy Little Monster Es que sí Rihanna estaba Haciendo ese show Y entre medio que estaba Armando ese show Se enteró que estaba embarazada Y ahí tuvo que armar Ese otro show que hizo Pau Pérrimo Terrible De fome Más encima Yo ese show Yo decía Hoy Como que tuve todo el show Como concentrada Si estaba embarazada o no ¿De verdad? Sí, yo decía Lo entuye Yo no me había dado ni cuenta O sea, porque se notaba Como que tenía la guatita Pero como que yo necesitaba Un letrero que dijera Estoy embarazada Yo dije No, esta tiene un pedo atravesado Por ahí va la cosa Entonces No, yo pienso que No es que Rihanna sea mala Sino que las expectativas de Rihanna Por ser tan buena artista Eran demasiado altas Y como se embarazó No pudo entregar ese show Que nos merecíamos Como fan De Rihanna Pero, ¿sabes qué? A mí me empezó a despicionar La Rihanna de antes de eso ¿Desgustar? Sí, porque lo que pasa Es que cuando ella vino a Chile ¿Tú fuiste al concierto? Sí, también Una pobreza Fui vino a Chile Y ese día estaba lloviendo Bueno, no se cambió de ropa Cantaba desanima Estaba toda volada O sea, estaba bien que estés volada Pero un poco más de ánimo Bueno, tenés como 60.000 personas Al frente tuyo viéndote O sea Como que No sé Un poco más de Era súper cara La entrada más encima Sí, más encima Estaba lloviendo No se cambió de vestuario Cantó como todo muy desanimado Entonces como que De ahí yo dije Ya reáname Estaba lloviendo Estaba lloviendo Y después en el Super Bowl Lo mismo Se repite la misma historia O sea, ¿hasta cuándo Te tenemos que aguantar? Espero que en este nuevo disco Te cambie de outfit Sí, y escuche estos consejos Porque si no No va a llegar a ningún lado ¿Sabes? ¿Qué harías tú Si eres tan millonaria Que ni siquiera Ya necesitas hacer música? Es que yo no haría Ni una weá Yo me iría de todos lados Pero no piensen Que yo voy a hacer eso Si me pasa eso a mí acá Yo estaría en mi casa acostada ¿Sabes cuál es mi sueño? ¿Cuál? Ser millonaria Y estar en mi casa acostada Jugando puro juego celular Blaze Sí Blaze o Didi O Y en el Ibis Ese es mi sueño Como estar acostada Así como en una pieza No hacer nada Y quién sabe Pero sin ninguna responsabilidad Y no grabar nada Entonces, ¿por qué le exige a Rihanna Que sea más gay? Porque ella no soy yo, po' Ella, ella, yo soy yo Bueno, pero yo igual quiero escuchar El nuevo disco de Rihanna Ya, pero igual Es que Rihanna es demasiado icónica Entonces yo igual la perdono Porque ¿Qué canciones? Porque mira, yo Mira, muy Lady Gaga tú Tú Lady Gaga Muy lindo Y tú muy Cristina Sí No, pero Cristina ya murió Oye, espera Espera Cacahuín Está regia Regia ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? Dicen que se están Que en Estados Unidos Hay una cuestión muy famosa Que se inyectan Y que bajan de peso Eso es lo que dicen Los malas lenguas Esperemos que esté comiendo bien Y ejercitándose Que sea lo más sano para su cuerpo Había visto un cacahuín también Que había una pastilla que tomaba Que era como la famosa allá en Estados Unidos Que era para bajar de peso Pero Ella vino acá al festival de viña Y era otra persona Comparada a la que yo vi esto ahora Pero ¿Sabés qué mejor? Porque yo siento que ella Cuando estaba más rechonchita Como que se fajaba mucho Entonces como estaba fajada Se apretaba los pulmones Y no podía desempeñar su talento vocal De la manera en que ella lo puede hacer Entonces ahora lo puede hacer mejor Y se está mandando unos looks regios En Las Vegas Me encantaría ir Y quedarme en el Ibis de Las Vegas ¡Vegas! Sí Porque un tiempo estaba como muy floja la Cristina Pero ahora se puso las pilas Y Cachiqui va a estar en el Pride igual allá Ojalá que saque un disco nuevo también Como Rihanna Sí Sí, con buena música Ya porque yo quería pelear a Lady Gaga ¿Por qué querías pelear a Lady Gaga? ¿Qué te pasa? Porque Ah, primero salió nuestra amiga En el Chromatica Ball Tour En el HBO Max Yo fui a dos conciertos de Estados Unidos No saliste Ah, no Ya, pero tenía una fotoclip A dos conciertos de Estados Unidos Para la Lady Gaga Y no me puso la gracia No me puso en el documental No sabe todo el engagement que tiene Sí, bueno No cachas quién soy Ah Y la verdad es que más encima Yo fui con una amiga Y mi amiga fue disfrazada de Lady Gaga ¿Y pueden creer que salió en el documental Este que sacó ahora en el HBO? Yo estaba al lado Y no me puso Qué rabia ¿Por qué la querías pelar? Porque también Que me quedó un poquito de hater Ah, no Pero es que está Bien el Chromatica Ball En HBO Max ¿Te gustó? Sí, pero ¿Pero qué? Pero nada Es que al principio Siento que fue demasiado icónico Era como hit Tras hit Tras hit Tras hit Tras hit Tras hit Hasta Que se va a la parte del medio Y como que estaba así ¿Cómo que hit Tras hit? Después canta Born This Way Y las canciones de la Star is Born de la película Sí Siguen siendo hit Pero son como hit así Nah, hit Para ti Para ti será Entonces Porque para mí es Uh Sí, pero yo estaba así Entonces Como su voz No es tan linda No, mentira Canta vos Oh Born This Way Es buenísimo ¿Qué te pasa? Que estoy hablando Lo que pasó Que sentí demasiado Larga esa parte Como que Me hubiese gustado Que hubiese sido Como ya Su pianito Y después Su baile Y después Volver a su piano Pero siento que Fue demasiado larga Y como la otra parte Había sido tan Hey, hey Que esa parte Me decepcionó Y lloré Pero es que va Va por emociones Por ejemplo Una parte se llama Acto 1 Acto 2 Esa parte Es la emoción Del sueño No, cae El acto 3 Es como esa parte Como más lentita Pero es para todos Nosotros los fans Que queremos las canciones Más Esa parte es la que Nosotros lloramos La parte emotiva Así que soporta Sí Me tocó soportar Y hablando de emociones Cállate que salió Intensamente 2 Sí ¿La viste? Sí ¿Te gustó? Sí ¿Y qué onda? Pero sabés que me gustó ¿La fuiste a ver al cine? Es que me encanta Criticar Porque soy muy crítica Espérate Antes que se me olvide Yo la fui a ver Al cine 4DX Nunca en mi vida Había un cine 4DX Las sillas se movían Como tagadá Te tiraba agua Te pegaba De hecho yo llegué Y al principio Me pegó una cuestión En la espalda Y yo me enojé Porque yo dije Me están pegando atrás Porque estoy gritando Y yo me enojé Y yo me puse a gritar Más fuerte Así como picada Y después me di cuenta Que era la silla Yo estaba peleando sola Sabés que Yo nunca la había visto ¿La 1? Nunca Bueno sí La vi esta semana La vi esta semana Vi la 1 Y dije ya Como voy a ver la 2 Tengo que ver la 1 Porque es la continuación Y fui a ver la película Y sabés que yo Yo soy grande Yo tengo mi edad y todo Y sabés que me encantó Entonces siento que es una película Para todo tipo de gente Sí, es muy linda Es que todas las personas Tenemos emociones Sí ¿Y con cuál emoción Te identificas tú? Con nostalgia ¡Esa es muy chitosa! Con la abuelita Con la abuelita Sí Yo me identifico con temor Y si tú me tuvieras como que Decir así como Tú soy estas emociones ¿Cuál diría que yo soy? Tú eres Los que Ordenan Es lo que ordenan No lo recuerdo Tú eres Yo creo que tú eres Alegría No, yo creo que tú eres Alegría Combinada con desagrado ¿Cuál es el desagrado? La verde Esa que habla como así Todo el rato Como que todo le carga Eso desagrado Y combinado con un poco De tristeza Porque igual te he visto triste De vez en cuando No, y yo me siento Muy identificada Con vergüenza ¿Dónde? La dejaste en la casa ¿Y tú qué crees Que emociones Vendrán en la Intensamente 3? ¿Calentura? Ah, no mentí Sed de la Sed de la peligrosa Ah, esa es que me dio Mucha risa Esa que se llamaba Aburrimiento Que estaba así Con paja todo el rato Ella es muy Lana Tú eres muy Ella también Sí, yo soy muy Aburrimiento Muy Lana del Rey Toda esa onda No, yo pienso que Todas las personas Somos todos Yo creo que todos Somos todos Porque justo estamos En el Mende del Rugoyo Acá en Ibis Hotel Y vinimos en Didi Jugando Blaze Hablando de Didi Un gran aplauso Para Didi También nuestro nuevo Auspiciador Los queremos Mucho Queremos destacar Que Didi En Didi Tú puedes poner Tu precio Y quiero mencionar Que yo No, esto Esto no es porque Me pagan Lo que pasa es que Yo ahora me fui A vivir a la Serena ¿Ya? ¿Por qué? Eso lo hablaremos En el próximo capítulo No se lo pierdan Todo por Nickelodeon Ya, pues me fui A vivir a la Serena Y hay otras aplicaciones Muy malas Y de ondas No, es que no me agarran nunca En cambio Didi Es como la que me agarra Más rápido Y más encima Tú puedes poner Tu propio precio No ¿Sí? No sabía lo de poner El propio precio Tú puedes poner así Quiero ir Desde la Serena Santiago Por solo 500 Ah, es única Es única La mejor aplicación Oye, sí, no Didi De hecho A mí hay muchas veces Que no me toma nada Y Didi Como que siempre Es como la vieja confiable Así yo le digo Como la vieja confiable Sobre todo cuando te vay Después del carrete A la casa Y quieres ahorrar Mejor Lo mejor Didi Pon tu precio Te amamos Didi Put your price Tenemos una muy buena noticia Para nuestro país ¿Qué pasó? Christel Ha sido nominada A los MTV Meow Por su canción Chipi, chipi Chapa, chapa Dubi, dubi, du Tengo otra noticia ¿Qué? La señora Mónica Ganó un premio ¿De grandes manos? No, en Amsterdam Sí Le ganó un premio A la A la A ¿Cómo puedo decir Sin que suena feo? La adulta mayor La adulta mayor Más estilosa De la televisión Y le ganó a otra Que era así como Muy conocida En Estados Unidos Y había que votar O como y como No, como que la nominaban Y entregaban los premios Y ganó la señora Mónica ¿Y fue allá? En Amsterdam Te lo juro Pero ella viajó a Amsterdam Y todo Parece que sí Mira, tengo la noticia acá A ver Fuente TikTok No, de lo deseo Ah ¿Viste? Le ganó el título A Sharon Osborne Reconoce a la señora Mónica Como la abuela más estilosa En premiación Según ellos estaban jugando Según ellos estaban premiando Ella La ex participante De gran hermano Mónica Ramos Fue reconocida En los Big Brothers Awards Celebrada en Amsterdam Con el premio A la abuela más estilosa Ella no se lo merece Por as ver Salió en el video De Rubén Y andar apoyando Ah, verdad Fue una Sí Verdad Todo el rato Así que Cristel la mejor Nominada MTV Meow A su canción Chipi, chipi Chapa, chapa De la que no recibe Ningún peso Mírame a lo mismo Porque me dejó de seguir ¿La Cristel? Sí ¿Por qué? No sé No sé quién Ni la Ian Fair Ni la Chris A ver ¿Y a mí me sigue? No sé Pero a mí me dejó de seguir Así que Ojalá Que no siga ganando Nada de peso Ah, no Mentira ¿No te sigue? No te sigue No me sigue La mal Maravillosa mujer Oye, Cristel Oye, Cristel ¿Qué cuate Hice? No sé qué onda Porque a mí antes Me mandaba mensajes Súper buena onda Así son No, una vez yo carreté con ella Y no dejaba que le dijeran Cristel ¿De verdad? ¿Por qué? Porque decían No, Cristel es mi personaje Yo me llamo no sé cuánto Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Cristel se llama, po? ¿Cristel Rodríguez? Yo era fan de ella Cuando era chico Nunca te vamos a invitar A nuestro programa Ya, pero ¿Quién ganó? ¿La nominaron a qué? No, la nominaron nomás Y no ha ganado, ¿no? Ojalá no gane Y nunca va a ganar ¿Por qué no habrá dejado de seguir? ¿Qué le hicimos? ¿Ustedes qué piensan, chiquillos? Comenten acá abajo Más encima nosotros cantábamos Su canción y todo ¿Por qué creen que la Cristel No dejó de seguir? Y esto O a lo mejor dijimos algo malo No sé, pero esto Hagan un corte en TikTok Y lo suben Cosa de armar un huevo ahí Más o menos ¿Por qué la Cristel No dejó de seguir? Más encima Yo tenía todos sus discos Cuando chica No, pero No, no, sigue nosotros Y sigue a la Nato ¿Y por qué seguir a la Nato? No sé No sé por qué me dejó de seguir ¿Sabes qué la voy a dejar De seguir también? ¿Qué me importa a mí? Yo la dejé de seguir Que rato me tiene bien chato Más mala su canción Horrible Y por eso Nos hizo conocer acá Y en Japón nomás No gana nada Allá se hizo Donde nadie la entiende Más encima La hizo en todos los idiomas Nadie la escuchó En los otros idiomas Feliz No Sácame la canción Sácame esa niñita Feliz Me da el orgullo Compadre No, nada que ver Crystal Eye Nosotros te vamos a esperar Para que nos pidas disculpas Sí Así que estamos abiertos Para cualquier disculpa Pero para nada más que eso Ni una sola palabra De ningún evento Ni un saludo Pillaron a un hombre Que estaba planeando Un tiroteo En un concierto De Bad Bunny Ay, sí, cachí Weón ¿Y sabéis cómo lo pillaron? ¿Cómo? Lo pillaron porque Él había contactado A otra persona Para que le ayudaran El tiroteo Y esa persona lo sapió Qué bueno Lo sapió y fueron como A la casa de él Como a embargarle Las cosas que tenían Y no sé si se dice embargar Sí Pero a sacarle las cosas que tenían Y le pillaron como Tres metralletes Y cuestion Y estaba listo Para hacer el ¿Y cómo te metió Una metralleta En un concierto? Eh, ¿a quién lo? ¡Ah! No, pero qué bueno Que lo pillaron Encima tenía como Unas intenciones Así como de hacer Una guerra como racial Como que por eso Sí, pues era como Que quería dispararle A los afroamericanos Y cuestionas así No sé No sé, pero hay ya Como súper común En Estados Unidos Que hagan ese tipo de cosas No, y Bad Bunny no Con Bad Bunny no Porque él me sigue ¡Ah! No sigue nadie en Instagram A mí sí Mentira En su privado ¡Ella! El conejito malo ¡Ah! El conejito Doody Doody ¡Ah! No, nada de eso Ah, no El conejito Bad Bunny ¡Eh! Sí, pues cuático Que hayan pillado En partido No, pero qué bueno Que lo pillaron Porque imagínate Hubiera quedado así La mansa de cuestión No No, atado Atado terrible Hablando de Ibis Music Porque estamos en Ibis Un lugar muy juvenil Donde estamos muy conectados Con la música Y con los hoteles Y con la juventud Si tú quieres venir a quedarte A cualquier hotel De todos los hoteles Que tienen en Ibis Music Ven nomás Nosotros hoy día Nos vamos a quedar acá Sí Así que vengan Están todos invitados ¡Ah! Gratis ¡Ah! Y es barra libre ¡Ah! Pueden sacar el gorrito Mostrar el regalo Ah, eso Y nos dieron muchos regalos Y justo me llega un sol ¡Ah! Aquí tenemos nuestra bolsita Con el logo para adelante Toma Con nuestro gorro Y aquí un gorrito Igual para el Pancho Toma Pancho Para que hoy día Vayas a carretear Con tu gorrito De Ibis Music Y todo Y no te llegue el sol Así que estamos Muy agradecidos De Ibis Por prestarnos su espacio Para poder grabar El día de hoy Y para poder Vivir la experiencia Ibis Music En sus instalaciones Te queremos mucho También nos dieron Estas botellas con agua Para hidratarlo Y todo lo que ustedes Pueden ver aquí Está en Ibis Y aparte Vamos a meter Algunas imágenes De nosotros En las piezas Que todavía no las hemos Hemos grabado Esta agua es mucho más rica Se nota que viene El Himalaya Toma esta agua Soy mejor persona Tenía cálculos Y ya no Está atrás tuyo Toma esta agua Me dice hetero Ibis Hotel Un hotel Donde puedes ser Tú misma Sobre todo Mujer Ibis Ibis tiene música Porque es Ibis Music Y eso es lo mejor Del mundo Nada como eso Y aparte Tienen restaurantes Donde puedes comer comida Y beber bebés Y beber bebés vestibles Y es muy lindo Tiene muchos adornos Y muchos luces Y sillas Y mesas Para que comas Y aparte Cocina para cocinar La comida Y te puedes sentir Como en casa Aquí hay un mapa Donde puedes ver Lugares de Santiago Y tienen habitaciones Y tienen habitaciones Muy cómodas Para que puedas descansar Sobre todo Esos días De mucho revoloteo En los festivales De música O conciertos Te lo muy recomendamos Para que vengas Sea 100% cómoda Y feliz Así que ¿Qué esperas? Nosotros Te esperamos a ti En Ibis Hotel Un hotel De mujer ¿Y le gusta que la tarde? ¡No! 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 Los mejores himnos Del mes del orgullo LGBTQ+, Según Rock and Pop Y Ibis Music Lo que Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El top 10 Ay, adivina ¿Cuál es la número 1? Ay, ya sé ¿Cuál es la número 1? Mira, ni siquiera Con que me la diga Ya sé cuál es la número 1 De top 1 Del mes del Pride Chipi, chipi Chapa, chapa La número 1 Burn This Way Sí Y esa es la número 1 ¡Aplauso para la número 1! La mejor La mejor Icónica Lady Gaga ¿Sabís que cuando yo Era hater de Lady Gaga Como que no cachaba Todo el impacto Sociopolítico Cultural Y todo lo que Ella apuntaba Con su música Es otra parte Ignorante Ignorante Otras palabras Por no decirlo así Pero igual fue malo Su parte lenta De ver con Mati Ah, ya ¿Qué requiere? ¿Y cuántas has hecho Cristina Aguilera? Mucha Ninguna, ninguna Mucha Ya El número 10 Del Ay, me encanta esta canción ¿Ya? ¿Cuál es el 10? El número 10 es I Will Survive De Gloria Gaynor First I was afraid I was petified Can't think I can never live Without you by my side ¿Sabís? Espera, pausa ¿Sabís que me acuerdo De esta canción? Hay un video Como de un Jesús ¡Sí! Igual Igual vi ese video Del Jesús Y como que se I'm sorry Sí, después cola Sí, me encanta Igual Lo tenían del MP4 Ahora el Dios Voy a poner ese video No, pones el video El Dios Stop Es buena esta canción Porque dice como que Tú creías que No podía vivir sin ti Pero yo puedo sobrevivir A mí me gusta Porque más encima Tiene un remix de Tecno A mí me gusta su remix De las músicas Dolls Ay, ay First Hush, hush Hush, hush Head into the other way A mí te parece Si son cola y le gusta Esta canción Escuchen esa Ah Tú una vez la hiciste Sí, fue como uno De mis primeros shows En drag Sí, sí, me acuerdo Sí, muy icono Que necesitación Ojo negro Eh, sí La bebé y a ver Laura Andrake ese día Me hizo un traje muy lindo Me acuerdo La número nueve Es Freedom De George Michael Ah, y lo conozco a él Pero no sé cuál es la canción A ver, ponerla Quizás por la sonida De la canción ¿Qué no es George Michael? Ah Freedom Ah Freedom Es la canción de Falabella Los mejores descuentos En liquidación Solo por 9.990 Este Blazer Ella La número ocho Tampoco la conozco ¿Verdad? Es Brave De Sarah Ballet Jenner Ah, esa de Ripley Ah Digo la otra Enviar por Chipi Chipi Ah Por reaccionar Ah Hoy esa es la más gay de todas I'm the icon of the game Oh, qué vergüenza Ella Ya Ya La número siete Es True Colors De Cyndi Lauper La número seis Tampoco la conozco Pero la número seis Es I Know A Place De Muna Está buenísima Sigue así Ah Es que bueno que Muna ya no hace música Ah La número cinco Ya Es Chosen Family De Rina Saguayama Es como Madonna Amiga Yamato que está número uno en Spotify Y esperen chiquillos Yo salí en el videoclip de esta canción Pero también si pestañean no lo veo No, mentira Salí como cinco segundos Baby te mando besos No haces falta pana En cambio sé que te mueres por verme la cara El problema Ahora sí Hablando de Caguino Y cachado que le ha ido súper bien a la Oriana Con la Fran Mayra del reality Sí, sí Está muy bueno el reality Yo estoy viendo el reality Y estoy Tengo que No, pero después Terminemos esto y hablemos del reality Ya Y yo te cuento todos los chimes del reality La número cuatro Es Follow Your Arrow Casey Musgrave Pero tampoco la conocemos Así que la vamos a cambiar por Esa la vamos a cambiar por Let me think No Chulo Por chulo es muy LGBT Cachaste que Este niño que es influencer Que se llama Mati Sacó una canción como de redditón Pero de cola Sí, sí El estilo wekereke Por eso deberíamos cambiarla Como es como el medio orgullo Muy fome A mí me gustó la canción Es como un Jordan 23 Me gusta porque siento que ¿Cuál? ¿Ese cantante es etro? No, niña Más mujer que nosotras Sí Es que estaba viendo la foto Y se ve guapo Es mi amigo que es que está cagancho No me molesten Vamos al top tres Ya Que el top tres Está la más icónica de todas Ahora sí Ahora sí estamos hablando Número tres Fire Award De Katy Perry Ay, me encanta Do you ever feel Like a plastic bag Draped into the wind Wanted to start again Sí Siempre mi sueño fue hacer esta canción de drag Yo la hice una vez en una marcha de Concepción ¿La hiciste? Sí Y me quedé en el Ibis de Concepción ¿De verdad? Ah Yo estaba en esa marcha, ¿no? Número dos, sí estaba Beautiful de Cristina Aguilera ¿Esa? Sí, número dos, Beautiful de Cristina Aguilera Ay, esa me da tanta feina Es muy linda Siento que todos cuando salimos del closet Escuchamos esta canción, ¿no? Sí Tuve ahí ese video de la travesti De los gay dándose el beso Y yo ahí cuando yo les dije soy gay Ah Y este tiene tatuado una parte de esa canción acá en el pecho We are beautiful no matter what you say Eh, ya Sí, porque cuando era chica era mega fea Entonces Bueno, ¿y la número uno? ¿La dónde fue? Bondi Suá y la mejor Que fue la primera que hablamos Ya habría hablamos de esa Sí, ya, pero aquí hay otras más que son más icónicas que encuentro Que está la número once Express Yourself de Madonna Express Yourself No, me carga, me carga Me carga esa canción Me carga esa canción porque Madonna es súper shady Porque cuando salió Born This Way La Madonna decía No, la lady que acá me copió Que la canción igual era era todo súper mal Sin ningún motivo Es pura envidia Número doce I'm coming on De Diana Ross I'm coming on I wanna let you know Pero no la entiendo, ma O sea que hay como un top 100 Y aquí hay algunas como hate También está Hero de Mariah Carey I need a hero I need a hero I need a hero I'm here to the end of the night All the Lovers de Kylie Minogue Ay, esa me encanta Ese está el número 33 Y esa es mi favorita La más rara, el número 39 Está Anything Could Happen De Ellie Goulding Ay, me encantaba esa canción Anything Could Happen Anything Could Happen Me encantaba la Ellie Goulding antes Amigo, a la era muy rara Uno antes escuchaba Ellie Goulding Y uno era Que era la más rara Era la más alternativa Otra vez Así, oh, qué rara Estaba como los que escuchaban Ellie Goulding y Crystal Castles Y ya, si quería así como pasar A otro lado de lo más extremo De lo raro Escuchaba ahí Diane Worth Que también están funados ahora Sí, están funados Pero también me gustaban Sorbitos de la funa Hablimos del reality Sí Cachaste que la Fran Mayra Y la Oriana le está yendo Pero regio Le está yendo regio Y Oriana siento que está Haciendo un personaje Muy icónico Pero hay cachado que Me gusta mucho Me gusta mucho Me ha reído demasiado Cuando dice Gracias Gracias Me encanta Me encanta que haga burla Pero sabés qué Quiero saber tu opinión sobre algo Yo sé que es nuestra amiga Y todo el huevo Pero qué opináis de la Camila Recavarren en el reality Camila Sé sincera y honesta Recavarren Es que yo he visto Todos los capítulos Y Camila Recavarren En estos últimos capítulos Se ha re vindicado Porque yo caché Como que estaba Meda pesadita Los primeros Sí Sí Estaba muy pesada Estaba con una actitud Muy a la defensiva Hacia todo Como todos los chiquillos Del reality Y todo Pero como que Yo creo que se avispó No sé Pero conversó con Mariela Se dirigieron Así como que Se habían gritado La vida entera Y después se decían No eres muy hermosa Una mujer Muy fuerte Me encanta Como responde la Mariela ¿O no? Mariela es la gran ganadora De este reality Ganar o servir Le escribí Para poder entrevistarla No me dejó Ni el visto Pero Yo sé que ustedes Nos siguen Pueden escribirle Que venga nuestro podcast Vayan al Instagram De ella por favor Nosotros es pura buena onda Que nadie pelea Que solamente queremos Reírnos con ella Y conocer un poco de ella Queremos entrevistarla Y que nos enseñe Cómo responder Sí ¿Ustedes creen Que yo no conozco El tono De las mosquitas muertas Que a mí me han querido Hacer sentir mal en la vida? Están muy equivocadas Ella ¿Te vienes en TikTok? Sí Sí queremos entrevistarla Aparte ser simpática Al principio como que No me caí muy bien Pero después que ni como respondía Yo dije yo quiero hacer ella Y habla Caleta Le podemos hacer una pregunta Y ella va a hacer el capítulo sola Sí ¿Y qué pensáis de la Blumerie? También he cachado Que le ha llegado Mucho hate A la Fallon A la Blumerie A toda esa Y a la Camila Y la huevían mucho La Blumerie No escribió mucho Para que la entrevistáramos Antes de entrar al reality Menos mal que no la hicimos Ella Como le está yendo mal No Pero entrevistamos a la Frampo Es que yo pienso Voy a tomar el capítulo Yo pienso que Blumerie Conocía la versión anterior De Oriana Entonces ella dijo como Yo voy a entrar Como la defensora De Chile A pelear con la Oriana Pero como la Oriana Ahora no está en ese mood Como mala onda Como que al final Que queda mala onda Es ella Pero no sé Yo desde que opiné En Gran Hermano Pura juega mala De la gente Prefiero no opinar Cosas malas Porque después Me la encuentro Lo conozco La conozco A la Fran Mayra También le hablamos Cosas malas Después la conocimos En persona Y es una persona Increíble Está chable A mí igual Me escribió Para participar En Amiga Ya mató Pero Ya había matado No me acuerdo Porque no fui No fuiste Porque estaba En la serena Si no invitó a los dos Verdad Es que estoy muy enamorada Pero eso lo vamos a hablar En el próximo capítulo El próximo capítulo Se viene con todo Se viene con todo Son todas las Cagüines La funa del Tommy Mi funa con Connie Capelli Todas esas cosas Vamos a hablarla Este video Está patrocinado Por Blaze.com Una plataforma online Donde tú puedes jugar Y ganar Mucho dinero Este juego Es solo para mayores De 18 años Así que no tienes Si no tienes Más de 18 años Ni te atrevas a jugarlo La forma de retirar Y de depositar Tu dinero Es muy fácil Fácil y rápido Así que anda Y no pierdas el tiempo Juega Y tenemos un código De ella ¿De ella el código? Un código de ella Con minúscula Y pueden ganar Una bonificación Hasta 160 mil pesos ¿Qué estás esperando? Anda Descarga Blaze Juega Gana Mándanos tu mensaje Para poner aquí Y que la gente sepa Que gana plata Y estamos muy felices De que estamos Súper auspiciados Por Blaze Por Divi Y por Ibis Los queremos mucho A todas las marcas Que confían en nosotros A pesar de que seamos Gay Estamos muy contentos Los queremos mucho Y Y gracias por tener Nosotros Los afeminados Estas somos nosotros Cuando seamos más grandes Y hagamos Se ven En el video Esa es la Dana De paz En drag Y la Tomi Ahí con gorro Yo soy esa Tú eres la vieja El viejo Pero yo no quiero Ser el viejo Yo soy la drag No Que feo Ah pero mira Tiene tatuaje Por eso eres tú Ah verdad Bueno Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Esperamos que les haya gustado Que se hayan divertido Hayan actualizado Todos los cagüines Muchas gracias Ibis Por tenernos acá En este espacio Hoy día nos vamos a quedar Acá en el hotel Chiquillos Para que vayan a ver Nuestra historia Y después nos vamos A la casa en Didi Jugando Blaze Los queremos mucho Sigamos en el Instagram En TikTok Gracias a My World Por hacer todo esto posible También esta producción Dentro del hotel Y luego nos vamos A grabar A una de las habitaciones Así que no se pierdan En el próximo capítulo Que se va sin censurador Directamente en OnlyFans Ahí le vamos a contar Sobre el viaje en Europa Los cagüines de esta Los cagüines de esta Las cosas que nos contamos acá Vienen en el próximo Así que no se lo pierdan Ay se me cayó Mi corredón Ramón Bye